La voz del haitiano Billy Dormay es la de miles de migrantes, historias de vida que se suman sin cesar a lo largo de todo el continente americano hasta llegar a la frontera sur estadounidense. Según el reporte de 2021 de la Organización Internacional para las Migraciones, entre los millones de desplazados en Latinoamérica, 1.124 inmigrantes perdieron la vida intentando llegar al lugar de destino. Las condiciones en las que hacen los viajes y las nuevas rutas que están tomando explica el aumento en las muertes de migrantes, según la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA. Y quizás en 2021 lo que más nos llamó la atención fue ver el incremento de personas haitianas, cubanas e incluso también venezolanas, cruzando el llamado Tapón del Darién, que es un punto en la frontera selvático, en la frontera entre Colombia y Panamá, donde se exponen, digamos, a los mayores riesgos. Es considerada la zona de más riesgo y más peligrosa migratoriamente hablando de nuestra región. Remy Wilson, migrante haitiano, no solo se refiere a la falta de dinero, sino a los peligros a los que, como él, se someten miles. Ahogamientos, accidentes vehiculares, condiciones de clima extremo y violencia son las mayores causas de muerte de los migrantes en Latinoamérica. Al tener poco dinero para emigrar, enfrentan mayores dificultades en el camino, como le contó a la voz de América Heidi, migrante venezolana. La OEA estima que si las causas estructurales que motivan los fenómenos migratorios como la pobreza, la violencia y la falta de empleo no cambian, los movimientos migratorios se mantendrán. ¿Qué esperamos para 2022? Que ojalá se puedan resolver las causas estructurales o al menos abonar un poco más a la resolución de las causas estructurales por las que las personas se desplazan. Si no atendemos esas causas estructurales, pudiéramos anticipar que estos movimientos migratorios continúen. Muñoz agrega que los gobiernos tienen la obligación de garantizar una migración ordenada y segura para evitar que las personas arriesguen sus vidas intentando llegar a otros países de manera irregular. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.